Esta por ahí es una actividad más que hemos acostumbrado a hacer a lo largo de esta pandemia, donde por ahí los chicos no pueden festejar el cumpleaños con mucha gente, con sus compañeritos de la escuela, con un pelotero de por medio y demás. Entonces, bueno, surgió la idea de pasar a saludarlos, de cantarles el cumpleaños con los bombos, con las banderas, y bueno, la parte de la gente de La Peña y darle un poquito de alegría, como bien decís, ¿no? Bueno, y por lo que contás, ¿no es la primera vez que lo hacen? No, 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 esto empezamos cuando pudimos salir de la primer fase 1, por allá por el mes de abril-mayo, si mal no recuerdo, empezamos a hacerlo por pedido de una mamá, que su hija era fanático de Boca, nos pidió ella que si fuéramos, si podíamos ir a saludarlos, fuimos, y de ahí surgió la idea en conjunto, ¿no? ¿Por qué no lo seguimos haciendo? La gente lo vio por las redes sociales, porque lo dimos a conocer, y bueno, nos empezaron a convocar, y ahora, en la medida que se puede, se hace, ¿no? Para ellos es todo una sorpresa, ¿no? Nosotros tratamos de que la familia participe con nosotros, y que sea sorpresa para el nene, así cuando empezamos a tocar, empezamos a cantar el cumpleaños, y se encuentre con eso que por ahí no se lo imagina, y se lleve una pequeña alegría, ¿no? Que es algo fundamental para un niño, ¿no? La felicidad del niño es primordial. Siempre tratando de hacer en nombre de Boca todo tipo de actividad, ¿no? Y dar a conocer el mensaje, claro, que tiene esta peña, que no es solamente juntarse a armar un viaje para ir a ver a Boca, y que todo termina ahí, ¿no? Sino que hay un montón de cuestiones que también son Boca. Actividades solidarias como juntas de ropa, como ollas populares. Esto, que es un pequeño gesto, que tampoco nos implica demasiada demanda, porque, a ver, solamente necesitamos material humano, y gracias a Dios siempre contamos con eso. Es un momento de venir, tocar un poquito el bombo, cantarles y darle la alegría a los nenes, ¿no? ¿Te gustó la sorpresa? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? La canción. La canción. ¿Y qué? ¿Bailaste a full? Sí. ¿La bailás siempre? Sí. ¿Y en casa la cantás también? Sí. ¿Y el regalito qué te pareció? Bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Y cuántos años estás cumpliendo? Siete. Bueno, ¿y algún deseo qué te gustaría? Como yo, siete. Con Boca, ¿qué te gustaría? Que pase. El partido. Que salga campeón de algo. Que salga campeón de la Libertadores. Sí. ¿Te gustaría que salga campeón de la Libertadores? Bueno, ojalá que se dé. Feliz cumpleaños. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!